El ROWART es un nuevo proyecto que hemos creado en la empresa para hacer algo diferente. Una nueva forma de entretenimiento, es un paso más. Es donde traemos artistas contemporáneos para colaborar con artistas de música para crear una nueva pieza de arte. También en colaboración con Desigual. La fusión del ROW y IAM aparece porque entendemos el negocio de una misma forma, que es fusionar equipos e intentar que diferentes personas creativas colaboren en proyectos conjuntos. Yo creo que el ROWART aporta algo más a lo que transmite el ROW, y que es justo el punto de vista de un artista. Tanto el ROWART como el ROWART, compartimos muchísimos valores y estamos abiertos a cualquier propuesta loca como es el caso ahora del ROWART. Ya no solo a nivel visual, que ya tenían algo muy potente, sino a nivel de concepto y de mensaje también. El Chaos Garden está basado todo en el jardín de las delicias, pero reinterpretado de una manera muy personal. Además, tirando hacia la parte del infierno, ¿no? De lujurias y pecados. Es la idea de que vivas en hell, y luego haces tu camino hacia el cielo. Pues la verdad que con Paco Zuna desde el principio muy bien. Además, como teníamos claro cuál era el lugar de cada uno, él es Electronic Underground, Tecno y Oscuridad. Y Oscar Okuda representa color, alegría y cosas muy visuales. Los planes de futuro del ROWART van a ser amplios. Nos vamos antes de final de año a Estados Unidos, vamos a estar en Miami, vamos a estar en Nueva York. La idea es que funcione tanto de día como de noche y en diferentes ciudades. Se pretende llegar a muchos sitios, desde salas de exposiciones a, por supuesto, parades por ciudades. Hacer colecciones de ropa limitadas, hacer escenarios en festivales. Yo creo que la combinación va a ser explosiva, algo muy bonito de ver. O sea, directamente van a disfrutar de una fiesta, van a ser un personaje más dentro de un cuadro. Y eso no es tan normal. Para alguien que va a la ROWART por primera vez, diría que no esperen nada, experimenten todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!